También un empresario capitalino fue ultimado a balazos en Santa Bárbara. ¿Qué información maneja al respecto? La información que tenemos es que el señor Javier Castrío, una persona empresario que tenía un negocio de Lubricentro allá en la ciudad capital, en la salida al sur, fue ultimado el día de miércoles en la noche. Amaneció ayer y fue levantado el cadáver por las autoridades respectivas de medicina forense para ser trasladado aquí a San Pedro Sula. Él se conducía en una camioneta Prado color blanca desde donde lo sacaron y lo asesinaron. Según la información, un Toyota 3.0 involucrado en este crimen y estamos ahorita precisamente a nivel de fiscalía conduciendo las investigaciones con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional para determinar las causas de este asesinato. ¿Exactamente dónde ocurrió este crimen? Este crimen ocurrió entre la comunidad de Protección y Naranjito Santa Bárbara en la calle de Tierra que conduce hacia ese lugar. Quedó a la orilla de la carretera con el automotor encendido. Gracias. Muy mal, el coronel Germán Alfaro, jefe de Fusina, en la zona norte del país. Regreso a Estudio Principal. Buenas tardes.